¡Suscríbete al canal! 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 Porque, porque hay al fin de acostumbre Y yo sin ti quiero puedo más vivir Y si te casas, que seas muy, pero muy feliz Y si te casas, que seas muy feliz En mi fe yo no guardaré el sol Con el tiempo quizás te olvidaré Aunque, porque hay al fin de acostumbre Y que sigas bailando, que sigas gozando Con lo mejor de lo mejor Y si te casas, que seas muy feliz En mi fe yo no guardaré el sol Con el tiempo quizás te olvidaré Aunque, porque tal vez yo moriré Desde mi sueño, producción y una visión musical diferente De lo mejor de lo mejor Hasta el final No quedó No quedó No quedó No quedó Gracias.